Hola chicas bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo por mucho tiempo y finalmente aquí está hoy estaré retocando la raíz que oh my goodness la traigo bien negra pero pues en esta cuarentena yo creo que a todos nos creció la raíz y también voy a estar compartiendo los tintes que uso para mi color de cabello y también les voy a enseñar mis extensiones de cabello que me mandaron de la marca irresistible me y este color copper ya lo he tenido más de un año pero si se deslava muy rápido es muy difícil de mantener y pues como pueden ver ahorita lo traigo bien deslavado traigo las raíces muy largas así que vamos a empezar con el bleach para el cabello no puedo poner el tinte encima de la raíz porque no va a pintar así que tengo que agarrar a bleach y el bleach que yo uso es blue flash porque levanta 7, 8 niveles y rapidísimo y también voy a estar usando el developer en el número 40 de la marca ION y yo sé que volumen 40 es bastante alto debería de estar usando un 20 o un 30 pero yo tengo el cabello negro 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 y es se tarda muchísimo en pintar con otros niveles así que el 40 es el que yo prefiero pero si ustedes allá en casita quieren utilizar otro nivel está muy bien así que pues ahorita ya preparé lo que es el bleach y lo voy a empezar a colocar y como pueden ver mi cabello es bastante oscuro y voy a estar seccionando en partes a mí me gusta comenzar aplicando el bleach por la parte de atrás de mi cabello porque siento que el cabello de atrás es más difícil para agarrar el color y ya al último hago la parte de enfrente y también al ver que la parte de enfrente ya está lista es como una indicación que la parte de atrás pues también ya está bleachada porque comienzo siempre por la parte de atrás y por cierto todos los productos que estoy utilizando en este video van a estar abajo en la cajita de descripción como pueden ver casi todo mi cabello está claro no necesito poner bleach en ninguna parte de mi cabello solamente en lo que es la raíz como está muy oscura si aplico el tinte directamente no agarraría así que el bleach solamente lo estoy aplicando en la raíz no y solamente dejé el bleach en mi cabello lo que fueron 20 minutos pero si tú tienes tu cabello más sensible puedes dejar el bleach en el cabello entre 10 y 15 minutos como pueden ver aquí está mi cabello después de haberlo enjuagado el bleach hizo su trabajo solamente fueron 20 minutos y quedó perfecto hasta luce precioso sin el tono pero como el cabello está mojado luce bonito espérense que vean cómo luce cuando está seco pero bueno antes de secar voy a aplicar un poquito de este humectante para el cabello voy a estar usando bastante químico así que hidratar el cabello es muy importante ahora sí voy a seccionar mi cabello y voy a empezar a secar y ahorita regreso para que vean cómo luce este cabello ya una vez que esté seco y aquí está mi cabello como pueden ver este tono sí cambió el cabello siempre va a cambiar cuando está mojado, cuando está seco y como pueden ver ahora sí no luce tan bonito como estaba cuando estaba seco así que el cabello está 100% seco y ahora sí estoy lista para aplicar el tinte yo sé que quizás me van a criticar en los comentarios por usar tinte de caja pero son mis favoritos colores y yo sé que puedo usar tonos o como se dice marcas profesionales como I.N. Wella, Matrix, Joico pero siempre regreso con estos tonos porque me encantan y para mí la verdad no dañan mi cabello tanto como mucha gente dice que lo maltrata pero esa es pues mi propia experiencia así que para este video voy a estar usando L'Oreal C74 que es un color copper y voy a estar usando también la marca Revlon que es como un auburn aquí en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información para que puedan ver exactamente los tintes que voy a estar utilizando yo sé que no mostré la otra cajita cuando preparé el tinte pero aquí sí estoy utilizando las dos cajas y como pueden ver ahorita el tinte como ya mixté todo sí se ve un poquito oscuro, parece más como un tono guinda pero espérense tantito para que vean los resultados bueno y el tinte sí lo dejé en mi cabello entre 30 a 37 minutos y aquí está para que vean qué bonito luce ya una vez que está enjuagado y la verdad sí pareció que iba a terminar muy oscuro más guinda que naranja pero la verdad pues miren estos resultados luce exactamente como yo lo quería y ahorita que está mojado si luce más oscuro ahora sí esperen a que lo vean cómo luce este cabello seco pero antes de secarlo voy a estar utilizando mi Balm Shell Blowout de Amika y también mi tratamiento de Joico que es para cabello un poco maltratado, más seco así que les recomiendo mucho estos productos y antes de secar el cabello quiero mostrarles mis extensiones de Irresistible Me para que vean qué fregona soy no es por nada pero sí quiero que vean cómo le atiné a este tono o sea quedó perfecto y ahorita me las voy a poner para que vean qué bonito va a lucir mi cabello ahora sí voy a secar mi cabello con esta secadora que trae ya un cepillo integrado de la marca Revlon y la verdad me gusta mucho porque le da mucho volumen mucho cuerpo a mi cabello y pues la información de este producto va a estar en la cajita de descripción por si les interesa ustedes lo compren para que lo tengan ahí en casita miren qué bonito queda mi cabello con esta secadora dos en uno que wow me encanta yo antes usaba la secadora y luego el cepillo por la otra mano y era más trabajo y la verdad que con esta secadora corto el tiempo la mitad y mi cabello luce mucho mejor y antes de terminar con este video quiero enseñarles mis extensiones de Irresistible Me que la verdad me tienen súper contenta pero bueno 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 antes de cualquier cosa quiero presumirles lo fregona que soy no es por nada pero ustedes vieron ustedes son testigos de que feo se veía mi cabello cuando comenzamos este video la verdad el color estaba tan deslavado mi raíz estaba súper larga y sin querer queriendo le atiné al color de las extensiones otro de extensiones que yo estoy utilizando es Light Red número 130 de Irresistible Me y quiero invitarles a que visiten la cajita de descripción donde pueden encontrar el link para comprar sus extensiones y de una vez les quiero avisar que Irresistible Me tiene una venta en todos sus productos ahorita hasta 50% de descuento y también lo mejor de esta página es que tienen plan de pagos para sus extensiones usted y yo sabemos que las extensiones de cabello humano si son un poquito caras pero la calidad vale la pena así que esta compañía trabaja con ustedes y les dan la oportunidad de hacer pagos por sus extensiones lo suave de esta compañía es de que ellos ofrecen un servicio donde usted puede mandar sus fotos de su cabello y ellos le van a hacer la recomendación de qué tono es el que mejor le va a usted con su cabello y al último usted solamente escoge la medida que usted va a querer así que les recomiendo Irresistible Me para sus extensiones de cabello bien les quiero compartir que Irresistible Me tiene diferentes tamaños de extensiones me parece que las más chicas son de 14 pulgadas y las más largas llegan hasta 28 pulgadas así que tienen de todo tienen variedad y calidad también tienen envío gratis es lo más suave porque a nadie les gusta pagar envío y también si no estás contenta con tus extensiones te dan 30 días para que las regreses y aquí está el look final de mi tutorial y como pueden ver aquí no parece que hay extensiones aquí este cabello luce como que es todo mío bueno sí es mío pero pues ya saben a lo que me refiero pero bueno espero que les haya gustado este tutorial yo sé que a veces es un poquito difícil no confiar en el bleach o en un tutorial pero aquí sin mentiras les estoy enseñando todos los productos que utilicé si ustedes tratan esto en cansita lo único que les puedo recomendar es que midan bien el tiempo que tienen el bleach en su cabello para que no se les vaya a quemar y no se les vaya a dañar el cuero cabelludo así que pues bueno gracias por compartir este tiempo conmigo les invito a que se suscriban a mi canal denle like a este video y déjenme saber qué es lo que opinan o qué otros videos les gustaría ver y pues nos vemos en el próximo videíto